Muy buenos días, estimado consejero Teodoro Sosa, concejala de Desarrollo Local, Naira Navarro, presidenta de la zona comercial abierta de San Gregorio, Natividad. Medio de comunicación y concejales también de la corporación que nos acompaña, bienvenido. En primer lugar, para comenzar esta rueda de prensa, y quiero aprovechar ya que yo creo que es la primera vez que estamos en conjunto el consejero y yo, es decir, la representación del Cabildo de Gran Canaria, en este caso la presidencia y el ayuntamiento hotel de la alcaldía, de agradecer públicamente el buen trato y la sintonía que tenemos con el consejero y en línea general con el Cabildo de Gran Canaria y la predisposición que estamos obteniendo de resolver, de aportar y también de sugerencia bajo la experiencia que tiene como alcalde de Galdar y ahora en la última etapa de consejero y también por el buen trato que tiene hacia los concejales que también nos lo hace llegar. Así que muchísimas gracias, Teodoro Sosa. Estamos aquí pues para presentar este cartel de tel de Cambia la Hora, que también y gracias a la flexibilidad del Cabildo de Gran Canaria, de la Consejería de Presidencia y como sugerencia del sector comercial, cambiamos de día. No se va a celebrar ese sábado que realmente cambia la hora porque coincide con el sábado santo de esta semana próxima y a petición del sector y viendo que puede tener una mayor repercusión la semana siguiente, pues se va a celebrar el próximo 6 de abril con un cartel pues para toda la familia, como siempre ha sido y en ediciones anteriores, desde los más pequeños de la casa con esas jornadas en las actividades de mañana y después por la tarde-noche con las actuaciones musicales que la concejala pues detallará ahora mismo el programa. Gracias a la zona comercial también evidentemente por ese trabajo en conjunto, no solamente de este cartel y de este acto, sino durante todo este tiempo. Y concluyo evidentemente dándole la gracia también a la Consejería de Desarrollo Local, a su personal y una vez más al consejero, a Teodoro Sosa y al Cabildo de Gran Canaria por hacer posible este evento que es financiado 100% por la institución insular. Muchas gracias. Buenos días, alcalde. En primer lugar, muchas gracias por la acogida que siempre pues me dispensan en este ayuntamiento de Telde. Gracias a todo el equipo también de las diferentes concejalías que hoy nos acompañan, especialmente a Naira, concejala de Desarrollo Local, a la presidenta de la zona comercial abierta. No es la primera vez, ya en otras ocasiones he venido a presentar estas jornadas que me parecen que es la mejor manera de demostrar a la ciudadanía que dos corporaciones, dos instituciones, dos administraciones, Telde y Cabildo de Gran Canaria, podemos y debemos ir de la mano en la reactivación económica. Hemos pasado momentos bastante complicados. Atrás ha quedado la pandemia, pero en ese momento tuvimos que resurgir casi casi que de las cenizas y apostar por la emprendeduría, apostar por tener nuestras zonas comerciales abiertas, activas, dinámicas. Y este es un gran ejemplo, este ejemplo que nace de aquí, del ayuntamiento de Telde, con buen criterio. A mí me encanta este tipo de iniciativas, y el otro día se lo decía a Naira en mi despacho, iniciativas que redunden al final en reactivar la economía, en poner en la misma alineación a dos administraciones, pero también, por ejemplo, a todo el tejido productivo, al tejido empresarial, que ha tenido mucha repercusión histórica. Este ayuntamiento, este municipio, mejor dicho, ha tenido un movimiento económico muy importante en la isla de Gran Canaria, el sector empresarial, y por lo tanto, cambiar la hora, que es el pretexto, lo que nos tiene que dar es energía, impulso, para que el sector comercial de este municipio esté en activo. Yo creo que estas dos fechas, marzo y octubre, pues son, como digo, dos buenos pretextos para echar a la gente a la calle, ¿no? Actividad cultural, actividad comercial, y creo que ese es el fin último, vuelvo a decir, del dinero que aporta en este caso la Consejería de Presidencia, que me parece que es, como dije antes, un dinero apropiado para esa reactivación económica que todos buscamos, sobre todo en los cascos históricos. Así que animarles a seguir en esa línea, que nos tienen como aliados, que nos tienen como colaboradores necesarios. El Cabildo de Gran Canaria entiende que los 21 municipios de Gran Canaria tienen que estar en activo, cada uno con sus peculiaridades, cada uno con sus sectores diferenciados, en algunos más sector agrícola, en otro sector comercial, en otro sector industrial, en otro sector turístico, pero todos reactivando la economía de Gran Canaria. Eso es lo que nos tiene que mover, y en eso tenemos que estar completamente unidos. Así que gracias, Juan Antonio, gracias a Naira, gracias, Presidenta, y aquí, vuelvo a decir, nos tienen para seguir colaborando. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. A mí también es que después de escuchar al señor alcalde y al señor consejero Teodoro Sosa, es que, verdad, parece que a uno le sube por aquí una cosita y tiene que aplaudir. Muchas gracias por venir y acompañarnos. Gracias, doña Natividad, Presidente de la Zona Comercial Abierta, y gracias a todos por estar hoy aquí. Pues el tel de Cambio a la Hora se presenta con muchísimas actividades. Tendremos, como siempre, un pasacalle que saldrá a las 12 de la mañana desde la calle Padre Andrés Mahón, y actividades para toda la familia de 11 a 2 y de 5 a 7. Contaremos con algunas cosas que ya conocemos, como hinchables y talleres que estarán aquí en la Plaza de San Gregorio, cards para pequeños y grandes, una ludoteca de juegos gigantes con algunas novedades, como un ajedrez gigante, un twister gigante que puede ser muy divertido, un parche gigante. Y como novedad tendremos tres ludotecas, una de juegos familiares, para que abuelos, padres, tíos y tías puedan jugar con los adolescentes y pequeños de la casa y echarse unas risas, una circoteca para poder jugar a ser artistas de circo, y una tercera ludoteca, psicomotricidad divertida y habilidades artísticas para infantil, en donde tendremos de todo, circuitos de obstáculos, de pedalines, circuitos de equilibrio, circuitos de cochecitos, un puzzle gigante, recortables, pizarras. Y por la noche, a las 8 de la noche, aquí en la Plaza de San Gregorio, el plato fuerte, tendremos a los coquillos, que yo soy fan, soy muy fan, a los salvapantallas y al DJ Santi Alonso. Así que durante todo el día les invito, vecinos y vecinas de Telde, ciudadanos y ciudadanas de otros municipios, a venir con nosotros, a disfrutar, a pasarlo bien, a comer en un buen restaurante, a descubrir las tiendas tan bonitas, las callejuelas, que son secretos, escondidos, y enamorarse un poquito más de nuestra ciudad y venir a visitarnos cuando no haya evento. Pues listo, muchas gracias a todos. Gracias. Noticias. Buenos días a todos, a todos. En primer lugar, agradecer al señor alcalde, al señor consejero y al concejal Anaira, el hacernos participar un año más a la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial. Y con ello, pues nada más, o sea, invitar a toda la ciudadanía de Telde a que nos visiten, a que apoyen al comercio local, que eso ya es una reactivación económica para el municipio. Y también, como no, pues que conozcan por la diversidad de comercios que tenemos en Telde. Y ya también hemos emprendido ya con ello a que los comerciantes puedan abrir el sábado por la tarde, que es un tema que tenemos ahí un poco, al cambiar de día, le hemos avisado al amor con poco tiempo, pero están en ello, de poder, al máximo posible, que abran ese día por la tarde, por lo menos durante el desarrollo de las actividades infantiles que se van a desarrollar, pues, en todo lo que es la zona comercial. Y a invitar a toda la ciudadanía, pues, a que nos visite, no solamente a los del municipio, sino a los de otros municipios, que conozcan Telde, que conozcan los comercios y la diversidad de comercios que tenemos en ello. Y que disfruten del evento. Gracias. ¿Alguna pregunta respecto al evento? ¿No? ¿El presupuesto será el mismo del año pasado? Sí, esto es una subvención de la Consejería de Presidencia, son 50.000 euros para las dos noches, es decir, el evento de octubre y el de marzo. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.